Lentamente me doy cuenta de la sobriedad de la vida, y voy lento otra vez. Solamente las pantallas guían la lula de los vidos. Siendo más edificante, eliminar desde el interior me culpa. Putas y putos bailan al son de viva la muerte. Y sencillamente empalaga ya el saber ser. Sin plata, sin casa, sin ropa, sin vida. Basta de condimentos. Revolución calmada para poder expresarme otra vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video